Hola amigos y amigas, soy Jesús Fuente, nuevo colaborador de Somos Sur TV y estamos aquí en la calle Manosgo de Rosas para la inauguración de este pedazo de teatro sala cultural que tenemos aquí al frente, escena 17. Y ahora mismo que tenemos aquí todo el ambientazo, vamos a aprovechar para pasar para adelante. Pedazo de ambiente que estamos aquí ahora mismo en el día de la inauguración. Pues estamos ahora mismo aquí con Maijo, que es una de las responsables organizadoras de este evento y bueno, nos va a contar un poquito en qué consiste esto que es tan bonito que habéis formado. Bueno, pues nada, esto se llama Escena 17, es un nuevo proyecto que queremos implementar aquí en el barrio de la ciudad de Los Ángeles, bueno, y en general en todo el distrito de Villaverde. Somos una asociación cultural, la gestión es de la Mordaza Teatro, somos seis socios, seis locos que nos hemos juntado para, bueno, pues para hacer teatro, que realmente es una aventura, ¿eh? Pues una aventura, porque no hemos salido de aquí en meses hasta que hemos dejado todo esto como queríamos, ¿no? Esto antiguamente era una casa de apuestas deportivas y bueno, pues ahora es una apuesta y muy fuerte por la cultura en el distrito. Bueno, Maijo, pues síguenos contando exactamente qué es lo que estáis realizando aquí. Pues bueno, lo que hacemos es todos los fines de semana, es decir, viernes, sábados y domingos, habrá programación teatral, esto es decir, muy variada, nosotros queremos mucha variedad, mucho contenido. Pues van a ser monólogos, gente que hace improvisación, también teatral, algún curso, también como yo luego ya os comentarán, vamos a tener también obras de autoros contemporáneos, digamos que escenas también de carácter más experimental, en algunos casos, teatro más contemporáneo, teatro más clásico, bueno, un poco de todo. Habrá comedias, habrá dramas, bueno, en fin, queremos que la oferta sea muy amplia. O sea, que a gusto para todos, prácticamente. A gusto para todos. Y muy importante, quiero hacer hincapié en que los domingos tendremos sesión infantil. Aquí tendrán oportunidad de venir los niños y niñas del barrio y del distrito con sus padres. Los domingos normalmente programamos a las 12 de mediodía, entonces, bueno, pues nada, entrarán aquí, tendrán pues eso, un cuentacuentos, un cuentacuentos musical o una pequeña función de teatro. Pero tú vas a hacer aquí actor o vas a hacer alguna obra teatral, ¿qué vas a hacer aquí? Cuenta. Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Vas a hacer algún cuento, nos vas a cantar alguna canción? Voy a cantar una canción. ¡Ole! Dí que sí, muy bien. Como veis aquí hay públicos de todas las edades. Bueno, amigos, decirme, vosotros de dónde sois y qué venís a hacer aquí. Pues mira, venimos desde La Latina porque conocíamos el otro local de Maijo y su compañía y queríamos ver el nuevo y está estupendo. Joder, vaya aventura más buena, ¿no?, que se ha enmarcado. Le hemos pillado con la boca llena. Que conste que para venir hemos tenido que salir de la M30. ¡Madre mía! Que para mí es como un sefriir un shock. Eso es verdad. Bueno, pero lo importante es que estéis aquí. Con mucho gusto. ¿Estéis a gusto, no? Pues a disfrutar, amigos. Gracias. Bueno, amigos, me da el vientazo decirme de dónde venís y a qué venís aquí. Pues yo vengo de aquí mismo, de la calle Doña Francisquita porque vivo aquí mismo. Pues yo también, yo vivo aquí aledañamente por el barrio y nada, yo participo también en esto local, actúo y echo una mano cuando puedo. De hecho, para que esto salga, ¿no?, hemos trabajado entre todos y la verdad que, bueno, muy satisfecho con el resultado. ¡Fantástico! ¿Vosotros también sois iguales? Yo vengo de Moratalaz, o sea, sí. Y yo de aquí, del barrio. Nada, pues que yo he estado con otros grupos, con ma hijo y tal, y pues nada, ver cómo estaba el local me parece una pasada, vamos. Como veréis, me acabo de colocar a mí mismo en el mejor sitio, aquí que está lleno de canapé para los invitados y encima con compañía de estas hermosas chicas. Hola, yo soy Sara González, programadora, formadora y actriz en Escena 17 y os voy a contar la formación que vamos a tener en el espacio. Contamos con un taller de teatro infantil, los miércoles, para niños de 7 a 12 años, en horario de 5 menos cuarto a 7 menos cuarto. Los jueves, un taller de iniciación al teatro para adultos, para todos los que quieran animarse, los jueves de 7 a 9. Y luego hay un taller de creación escénica, los sábados, que lleva funcionando 5 años, que van a montar este año la ópera de los 3 centavos. Los sábados de 10 y media a 1 y media. Y un taller que empezará en enero para adolescentes de 16 a 20 años, que van a hacer un laboratorio de creación y experimentación. Así que os esperamos, que os animéis y vengáis a pasarlo bien a Escena 17. Y aquí, con la programación que hemos puesto en los carteles de esta sala Escena 17, nos despedimos con mucho gusto, porque esta sala va a ser un verdadero éxito. Han puesto mucho trabajo, mucha ilusión en gran corazón y seguro que esto da una gran respuesta. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros. Soy Jesús Puente, de nuevo otra vez, para Somos Sur Televisión. ¡Gracias!